Siete años, una palmada dio inicio a el Gran Show. Desde entonces el Perú entero no hablaba de otra cosa que del baile de su héroe favorito. Sábado a sábado, dedicados a entretener a miles de peruanos, por la siempre extrovertida conductora, la reina de las ceñitos, Gisela Valcarce. Por la imponente pista de baile del Gran Show, han desfilado exactamente 168 artistas quienes con sus actos de entrega, demostraron que es posible ser un héroe en la vida real. Año a año, el Gran Show volvió de moda canciones y pasos inolvidables. Desde el paso de la malagua, el huacahuaca, hasta el hoy mueve el totó. El camino no fue fácil. Cada personaje vivió la experiencia de lo duro que puede llegar a ser moverse al ritmo de lo que exige esta competencia de baile. Pero al final, la recompensa es grata. Los aplausos del público y el reconocimiento del jurado hacen valer todo el esfuerzo. Y no podemos dejar de mencionar a Morela y Pachi, quienes por siete años vienen siendo un jurado de lujo. Bailar es vital. El baile nos une gracias al Gran Show. Que no quede duda que el Gran Show cumplió su propio sueño de hacer un programa familiar con artistas que han dejado al descubierto su lado más humano. Quizá eso es lo maravilloso de este programa. Para mí el Gran Show significó disciplina, esfuerzo, dedicación, entrega. El Gran Show es la oportunidad de cambiar la vida. Levantar esa copa para mí fue muy especial y además fue muy importante para mi carrera profesional. Muchísimas gracias al Gran Show y muchísimas gracias Gisela. Haber sido parte del Gran Show de alguna manera fue una experiencia inolvidable, realmente increíble. Una de las mejores cosas que me pasaron, sin duda. Gracias Gisela, gracias Gran Show. Gracias Gisela, gracias Gran Show por permitirme la experiencia de bailar y ayudar a toda la raza. Fue de verdad una experiencia muy linda. Y yo rescato de esas épocas el espíritu del programa de Ser Solidario. Gracias Gisela. Creo que soy una persona y un actor distinto. A partir del Gran Show, gracias Gisela y gracias a todos ustedes que hicieron de esto un gran cambio en mi vida. Solo nos queda decir muchas gracias a cada uno de ustedes. Y prometemos que este 2016, el Gran Show vuelve para sorprenderte más. Gracias y hasta pronto. Gracias Gisela y gracias a todos ustedes que hicieron de esto un gran cambio en mi vida. Empezó con todo esto. A quien le debo todo. A quien me lo ha dado todo. En mayo del 2008, ingresé a un escenario parecido a este. Y cuando algunos creían en cábalas, yo decía cada sábado. Un poquito, bájalo, un poquito. En el nombre del Padre, bájalo un poquitito. Un poquitito, gracias. Yo me agarraba a esta canción de Juan Luis Guerra para decirle al Señor cada sábado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cada sábado le dije, gracias Señor. Ahora quiero decirles que nadie puede saber lo que pase mañana. Nadie. Pero hasta hoy he sido absolutamente feliz con la vuelta de un programa como el Gran Show este año. Con la aparición de un programa que se valía del talento de los peruanos para que esta pista se llene de ritmo, de color, de sabor. Gracias, mi Dios, por lo que me has dado en todo este tiempo. Gracias a Él. Gracias, Juan Luis, por tremenda canción. Porque Tú lo has hecho, Señor. Y a ustedes, por cada sábado. Y por supuesto, gracias a los más de 150 talentos peruanos que pasaron por aquí, que hoy están representados por los tres finalistas desde el 2015. Más de 188. 168. ¿Cuánto? 168. 168 artistas. 168 parejas en la pista de baile. Pero deben haber pasado entonces cuántos porque no se ha contado a todas las personas que los acompañaban. Exacto. Al ballet y todo. Gracias, Perú. Quiero agradecer también a Carlos Cacho. Incomparable jurado. Gracias, papi. Gracias, Alfredo Di Natale. Y claro, al público no se le puede engañar. Y el que sabe, sabe. Y este baile y esta competencia es respaldada por gente como Morela Petrosi. Gracias. Gracias a ti, Gisela. Gracias por haber hecho al Perú bailar tantos años a un país que ya era danzante y afiataste su pasión por tan bello arte que, como digo otra vez, nos une. Gracias. Gracias por aceptar este año estar con nosotros, Pachi. Si hacemos baile para cualquiera. Pero para mí mucho más. Es un orgullo y un placer sentir que ustedes avalan cada cosa que pase aquí. Gracias, Pachi Payer. Gracias por el respeto que le has dado a la danza y a las opiniones de verdad que fortalecen que fortalecen este arte. Gracias, Pachi. Alfredo Di Natale. Yo creo que si no estaban ellas usted lo aceptaba. Gracias por estar acá, Alfredo. Un placer, de verdad. Y tienes toda la razón. Para mí es un orgullo compartir. Es un panel después, es increíble. Un placer. Gracias por la oportunidad. Gracias a la producción por haberme permitido ser parte de este gran programa que lleva baile a todas las familias del Perú. Muchísimas gracias. Carlos Cacho te quiero, admiro, respeto. Esa inteligencia de la que haces gala cada semana. Esa complicidad con el público, con la cámara. Gracias por ponerla aquí a prueba cada sábado. Gracias, Carlos Cacho, por ser parte de nuestro jurado. Sabes que vengo feliz de la vida. Sabes de que esa química que hiciste contigo es mágica y la hubo desde el primer día en que nos conocimos. Han pasado muchísimos años y seguimos juntos como buenos amigos. Valoro tanto eso. La gente siempre dice en la televisión no hay amigos. Nosotros somos la clara muestra de que eso es absoluta mentira. Te quiero siempre. Yo a ti. Yo a ti. Gracias, Carlos. ¿Qué pasa? Tiene un reclamo. ¿Qué pasó? Estábamos bien. Está molesto. Ha visto el video. Dice. Ay, Andrés, perdón. Gracias. Yo no lo hice. Ah, no, Armando. ¿Qué? No, lo que pasa es que tú, siendo mi amiga, dame un minuto. Pero es que no lo he dicho, Andrés. Oye, recordó. Hay cosas que no entiendes. Andrés. El señor. Pero reclama por los dos. No, yo te voy a reclamar por ti también. Once galas no ha tenido él. El envidioso de tu productor no lo ha puesto en las imágenes. ¿Me entiendes? Cuando yo te he dicho mil veces, bótalo, Armando. Bótalo. Tú no entiendes. Segundo. Sí. Ok, ya te reclamé por Choca. Yo. No. No me he matado. Me has hecho hacer María Mercedes Talía. No, no. Me has hecho hacer Luz Clarita. Dios mío. Me has hecho hacer que este imberbe que está... No, no, ya. Son amigos, son amigos. Recuerda, ya. Yo me he matado en este programa para que tú... ¿Sabes qué? ¿Qué? Te desconozco. No. ¿Sabes por qué te desconozco? No digas eso. La gente dirá, pues, qué linda ella, una reina exitosa, pero a veces comete errores como brutas. No, no, ya, ya. Es que eso a veces... No, Andrés. Ahí está el señor Gripa. Señor Gripa, ¿puede pasar? No, el gerente no lo de esta. Escúchame. Vamos a algo. Dime qué me merezco yo. No, sí es verdad. Sí es verdad. Hemos cometido una omisión. Gracias. Espero todo lo que... Yo voy a pararme... Te callas, Choca. Yo me voy a parar acá y dime todo lo que siente, como le he dicho a estos cuatro jurados, todo lo que le quieren decir. Escúchame, escúchame. No me dicen nada. Quédate ahí sentado. Vamos, vamos, vamos. Ahí está Margarita. Y tú ya sabes, si tú no ganas, ya sabes... Acá. Acá, venga, venga, venga. Perdónelo, perdónelo. Siéntate. Andrés, dame el micro. Choquita. Ok, ahora sí. Quédate aquí sentado y escucha bien. Y escucha bien. Mirándolo. Y escucha bien. Andrés, lo que yo pienso de ti y lo que siento por ti, te lo diré en el 2016. Gracias. Gracias. No tengo tiempo. No, es que no tengo tiempo. No, no, no. No tengo tiempo. Gran final. Y la gran final. ¿Cuántos minutos nos separan de los resultados? Exactamente, Gisela. Ahí. Faltan. Vamos a la pausa comercial. Luego de la pausa. El último baile en Reyes del Show. No se lo pierdan. Ya volvemos con más. No se mueva. Ya retornamos. Estos tres llegaron. A pocos minutos. De cerrar las votaciones. Es el turno de... María Gracia Gamarra y Sergio vienen al baile final. ¿Sale? Está todo... Qué rápido. Se han cambiado, man. No me cosieron. ¿Ahora? No es posible. Gracias. ¿Tú están bien agarrados? Sí, bueno. Ya está. Están corriendo porque atrás, casi en el cuerpo, les están cosiendo la ropa. María Gracia Gamarra y Sergio. El último es un tango ballroom. ¿Listos? Lance, señor director. Ah, no. Espere, espere, espere. Perdón, perdón. Estamos nerviosos todos. ¿Ya está? Ahora sí. Lance, señor director. María Gracia, tiene la opción 22. ¡Veintidós! ¡Veintidós! I'm telling you to loosen off my buttons, babe. But you keep running. Say what you're going to do to me. But I ain't seen nothing. You say you're a big boy, but I can't agree. But the love you said you had ain't been put on me. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Al lado de Pedro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Lance, señor director! ¡Uh! ¡Qué tema! ¡Suscríbete al canal!